¿Qué es la obesidad? La obesidad es una patología, la podemos definir como multifactorial, donde están implicados múltiples factores, factores biológicos, socioeconómicos, factores culturales, factores psicosociales. Y para definirla un poco en términos más duros, la podemos definir con lo que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un valor, un número que se saca calculando con el peso y la altura de la persona. Básicamente es el peso sobre la talla al cuadrado. Eso no es un valor, ese valor que nos da, si es igual o mayor a 25, es sobrepeso, y menos de 30. Y si es igual o mayor a 30, ya estamos hablando de obesidad. Bueno, estos puntos de corte fueron definidos por la Organización Mundial de la Salud y por la Sociedad Americana del Corazón, también adoptó estas medidas como para definir obesidad. La obesidad sí puede provocar problemas en el sistema cardiovascular. Tiene múltiples aristas por donde podemos ver la obesidad. Por un lado, la obesidad se relaciona con los factores de riesgo cardiovascular. La obesidad predispone a la hipertensión. El paciente obeso también tiene mayor predisposición a los otros factores de riesgo cardiovasculares, como son la dislipemia, la diabetes. Y también es un factor de riesgo independiente, o sea que es independiente de estos otros factores de riesgo, como son hipertensión, diabetes y lipemia. Es un factor de riesgo independiente para enfermedades cardiovasculares, como son infarto de miocardio, ACV, insuficiencia cardíaca. La obesidad ya está visto que lo que es el tejido adiposo, que son las células grasas, no son un tejido inerte, sino que secretan sustancias. El tejido adiposo, que es lo que está relacionado con la obesidad, secreta ciertas sustancias que se llaman adipocinas. Estas adipocinas son moléculas activas que tienen acciones en el cuerpo, acciones en las cuales son deleterias para nuestra salud. Como por ejemplo, predisponen a la inflamación, predisponen a lo que se llama estrés oxidativo y al estado protrombótico. Todo esto, junto, termina dañando la pared de la arteria y al dañarse la pared de la arteria hace un terreno fértil para que se deposite el colesterol en las mismas y predisponen a lo que se llama la aterosclerosis, que es la principal causa de todo esto que estamos hablando. Infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, también la obesidad está relacionada, como dije antes, con insuficiencia cardíaca. Ahora, básicamente, si la obesidad está relacionada con el aumento de peso, para mejorar la obesidad hay que bajar de peso y llegar a un peso acorde. Preferiblemente, llegar a un índice de masa corporal menor a 25, para ya no estar en el trango de sobrepeso. Las dos medidas que están comprobadas que tienen mayor impacto para reducir el peso y mantener un peso acorde son la actividad física, mayormente para bajar el peso y para mantener un peso acorde. Toda la actividad física es buena, tanto la aeróbica como la anaeróbica, pero puntualmente con el control del peso nos tenemos que centrar un poco en lo que son la actividad física aeróbica. Bueno, hay recomendaciones de tiempos, cuánto sea por semana, pero bueno, ya todo lo que se puede hacer va a sumar. Y si esto lo complementamos con la dieta, con comer saludable, las dos cosas suman. Podemos atacarla o por la actividad física o por la dieta y lo mejor sería combinarlo. Hay dietas que están chequeadas, que disminuyen el riesgo cardiovascular puntualmente, como es la dieta mediterránea o la dieta DASH, que esta se estudió para los pacientes con hipertensión, que son dietas que funcionan, está relacionado con un alto consumo de frutas y verduras, menor consumo de carnes rojas, menor consumo de sal, en este caso para hipertensión. En pacientes también les recomiendo que por ahí si alguien que tiene obesidad, claramente puede estar relacionado con un trastorno de la alimentación. Yo creo que un nutricionista en este caso nos puede ayudar mucho. Vamos a hablar del daño del sistema cardiovascular en sí, porque el daño que produce la obesidad es más que nada predisponer a la arteriosclerosis, a un síndrome coronal, insuficiencia cardíaca. La obesidad sería como el factor que puede predisponer a todas estas enfermedades, como otros factores, también por ejemplo la hipertensión, diabetes, como dijimos, esos son factores y las enfermedades que van a desencadenar, como enfermedad coronal, insuficiencia cardíaca, ACV. El factor que la predispuso no va a cambiar los síntomas, digamos. Síntomas de enfermedad de lo que es síndrome coronario o infarto de miocardio, puede ser dolor de pecho, falta de aire, síntomas de insuficiencia cardíaca, falta de aire, hinchazón en los pies, poca tolerancia al ejercicio. Por ahí hay que tratar de evitar llegar a los síntomas y actuar antes. También quiero recalcar un poco, hablando del tema de la obesidad, que la obesidad hoy en día está definida como una pandemia, porque viene en aumento, es un problema a nivel mundial, y lo que preocupa ahora también es que está afectando a los chicos, a los niños y adolescentes. ¿Por qué esto es importante? No es porque un niño y adolescente vaya a tener un infarto, pero sí es importante porque ya está comprobado que desde chico es importante cuidar la salud de los niños y adolescentes para evitar problemas cuando sean grandes, problemas a futuro, porque ya se está comprobando que hay que cuidar las arterias ya desde chico, porque si ya de chico, por ejemplo, chicos o adolescentes obesos, tienen mayor predisposición a que la arteria ya de a poco se vaya dañando y a la edad adulta tener mayor prevalencia en enfermedades cardíacales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!